MÚSICA MÚSICA Bueno, esta es una bandera francesa, la encontré aquí en el sitio donde simbólicamente la gente ha dejado como un recuerdo para Daniel. Dice, gracias Daniel por tu amor, tú serás para siempre en este corazón francés. Tú serás mi ángel chileno. Viva Chile y el amor a la diferencia. MÚSICA Fuerza Daniel, Dios está contigo y tu familia. Admiramos tu valentía y lucha por la vida. Tú serás el emblema de la novia que me hiciste. MÚSICA 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 MÚSICA